más afectadas indiscutiblemente es el norte, así que reaccionan diversos sectores en torno a las medidas que se estarían implementando. Adelante Navumarín. En las últimas horas el gobierno ha anunciado medidas para intentar solucionar la crisis energética que afecta a Honduras, mencionando métodos para hacerle frente al bajo voltaje e inestabilidad en los circuitos de los diferentes departamentos. Los expertos en dicho tema coinciden en varios de los puntos, pero consideran que el plan es bueno, pero que necesita ejecución y no palabras. Vemos que el plan es realizable, pero siempre y cuando haya una unidad de ejecución de proyectos, porque el problema que tenemos con los gobiernos es que todo está descentralizado y no es el mismo tiempo de urgencia que tenemos nosotros los abonados por la falencia de energía a lo que puede tener una persona que está sentada en una oficina de gobierno y que tiene que pasar por él un papel y que no está integrado en el objetivo de hacer esto lo más pronto posible. No hay tiempo que perder y también hay que revisar la ley de la contratación del Estado, ley de presento administrativo, porque todos estos temas hacen lento la empresa estatal. Entonces hay que ver de qué manera, de manera transparente, organizada, se logran agilizar estos tiempos de respuesta para que bajemos esa pobre ejecución que tenemos del actual gobierno. Para los empresarios son parte de buenas propuestas, tienen sus argumentos, pero no un voto de confianza, exigiendo la pronta inversión en sus tres etapas establecidas para hacerle frente a la crisis. En ese tema de la industria energética tiene tres grandes elementos, la generación, la transmisión y la distribución. Entonces con esta apertura a la inversión privada crecimos en generación. Se mejoró muchísimo la matriz energética de nuestro país. ¿Necesita seguirse mejorando? Por supuesto que sí, pero no hubo suficiente inversión en transmisión y en distribución. Entonces el sistema está saturado y los niveles de pérdida técnica que tenemos son significativos. Por lo tanto, lo que ha estado anunciando hoy el ministro es muy acertado. Hay que mejorar el sistema de distribución y el sistema de distribución para poder tener nosotros un mejor sistema que evite las pérdidas. En conferencia de prensa se mencionó la finalización de la subestación sur para la zona norte. Sus ingenieros encargados piden que realmente se finalice la obra. Es de suma importancia que este proyecto se termine para que podamos minimizar los efectos que se están dando en este momento en la ciudad. Bueno, algunos proyectos que tenemos iniciados dentro de la ENE no tenemos los permisos de construcción y ha sido sumamente difícil obtenerlos. Una de las medidas sería atacar y desconectar circuitos que estarían siendo robados. Exigencia que se espera ser cumplida por parte de los empresarios. Las acciones estamos pidiendo que se persigue el hurto, ¿verdad? Por aquellos que están consumiendo y no pagando, ¿verdad? Y también que también simplemente arreglos entre la estatal y empresas que tengan capacidad de generación propia para que se desconecten del sistema y descarguen el sistema para que haya más disponibilidad para los demás. Por su parte, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica señala que la crisis se debe a varios factores como, por ejemplo, las sequías y las altas temperaturas derivadas del fenómeno del gran niño. Con imágenes y edición de Kevin Mejía, les informó, Nahum Marín. Jubilados están denunciando la falta de medicamentos como personas que ya han dado su aporte a la sociedad, pues obviamente que se sienten desprotegidos del sistema sanitario. Zulicalix con los detalles. Denuncian la falta de medicamento en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, deficiencia en la atención. Son adultos mayores que por décadas han aportado y tras ser jubilados esperaban que esto se viera reflejado. Pero ahora esto es un dolor de cabeza, ya que lo único que reciben es un no. Cuando solicitan sus medicinas, son más de 4.000 jubilados los que están viviendo esta problemática solo en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro Sula somos un promedio de 4.300 en San Pedro Sula. Ahí queda Vianueva, queda San Pedro Sula, bueno, todos los colindantes, pero eso no, solo San Pedro Sula tiene 4.000 y pico. Entonces, los medicamentos más que nosotros exigimos son los medicamentos de base. A mí me toca estar comprando un medicamento.